¿Cómo es los pollitos? Los pollitos dicen ¿Cuánto? La gallina busca El maíz y el trico Le da la comida Y le presta abrigo Bajo tus dos alas Acurrucadí Dos Duérmen los pollitos Hasta el otro ¡Bravo! ¿Cuál es la otra que tú me dijiste que te canta tu mamá? ¿Cuál es la otra que te canta tu mami? ¿Cuál otra canción? En mi papi ¿Sí? ¿Cuál? En mi papi ¿Cucú? ¿Cuál como es Cucú? ¿Tú me la cantaste ahorita? ¿Cómo se canta Cucú? ¿Tú me la cantaste ahorita? ¿Ah? ¿Entonces cómo era? ¿Cómo? ¿Bailando? A ver, ¿cómo es? ¿Cucú? Bye Bye ¿Te vas? Bye Ok, te vas con tu papi Bye Bye